Y seguimos en la nota de la semana de este Portal UNCE y hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial del Ambiente. Para eso tengo a dos invitadas muy especiales aquí en nuestra mesa. Nancy Yanuso, Vice Decana de la Facultad de Ciencias Forestales. Bienvenida, Nancy. Hola, buen día. Gracias por recibirnos. Y Soledad Pintos, ella es estudiante de la carrera de Ecología de aquí de la Facultad. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las actividades que ha organizado la Facultad de Ciencias Forestales en relación a este día tan importante que, bueno, debería ser una actividad diaria y cotidiana, ¿no? Recordar el ambiente. Totalmente, pero bueno, tenemos un día, así como cada uno de nosotros tiene un cumpleaños, el ambiente también tiene su día especial. Y desde la Facultad, bueno, hace 17 años que estamos llevando a cabo esta actividad, que es una actividad pequeña entre tantas que se realizan. Pero al cumplir ya 17 años, cada año obviamente estamos más contentos y más satisfechos de seguir cumpliendo con esta regularidad, ¿no? Con algo que espera la comunidad santiagueña, nos siguen acompañando. Previo al Día del Ambiente nos preguntan, se acercan. Entonces, realmente estamos muy contentos con haber realizado otra instancia más de este seminario. Y particularmente con un invitado muy especial, Pablo Sigismondi, que nos interesó su presencia por ser un geógrafo, fotógrafo además. Y alguien que está considerado como uno de los mayores viajeros del mundo, porque conoce, creo que exactamente 148 países. Y bueno, ha fotografiado muchas situaciones humanas y ambientales de la naturaleza en forma muy, muy particular. Y eso, además de su conocimiento como geógrafo, nos ha enriquecido. Es decir, por un lado su conocimiento científico y técnico, y por otro lado su ojo de artista. Y poder contarnos sobre algunas reflexiones que tienen que ver mucho con que hoy nos enfrentamos a grandes desafíos ambientales, como los que siempre hablamos, ¿no? El cambio climático, la escasez de agua, la contaminación del agua, la desertificación, la deforestación, la amenaza para muchas especies en el mundo, ¿no? Y ante esa experiencia de él, reflexionar, y el mensaje un poco es que estamos a tiempo, o sea, actuamos, la naturaleza se recupera, las culturas también tienen un papel muy importante en ese rescate y en esa diversidad, ¿no? De interactuar en un patrimonio, digamos, humano muy importante. Entonces, esa reflexión, porque siempre decimos, bueno, naturaleza, pero el ambiente es naturaleza y humanidad en interacción, ¿no? Así que por eso pensamos en él y, bueno, y seguir batallando día a día, tratando de hacer concientización. Por eso también, en realidad, desde la facultad, nuestros estudiantes son muy activos y estos 17 años tienen que ver con ese sustento de parte de ellos, ese apoyo constante a todas las actividades y a las propias actividades que ellos generan, ¿no? Todos nuestros estudiantes, la verdad, son carreras las nuestras centradas en la conservación del ambiente, ¿no? Y hay voluntariados dentro de la facultad, digamos, que involucran a docentes y estudiantes que cooperan, digamos, y traen sus conocimientos, los que están aprendiendo, para desarrollar proyectos. Contame, Soledad, sobre el proyecto particular en el que estás trabajando en este momento. Bien, en el caso particular nuestro, nuestro proyecto de voluntariado Sumas, su nombre es reducido a Sumas, pero su nombre tiene un significado largo. Suma tu residuo, únete el reciclado y marca un cambio para el ambiente y la sociedad. Nuestro proyecto busca tratar de implementar todo un sistema de recolección diferenciada de los residuos generados aquí en nuestra institución de educación superior, como lo es la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Buscamos separar los residuos y que estos tengan un destino muy importante a partir de que existe un sector de la sociedad, conocido como los cartoneros, nosotros los llamamos recuperadores informales, que buscamos incluir a los recuperadores una vez que los residuos estén separados aquí en la Universidad. Bien, ¿cómo es el trabajo particular dentro de la UNCE? O sea, ¿van hablando con las personas que están en las oficinas, con los docentes? Estamos en proceso, justamente estamos trabajando la campaña para empezar todo el sistema de separación. Estamos en proceso del diseño de las islas ecológicas o puntos verdes. Estas islas ecológicas van a ir acompañadas de toda una guardia ecológica que van a ser estudiantes, voluntarios, encargados de la promoción ambiental, de educar a la comunidad en cuanto a que separemos los residuos y por qué separar. Y sobre todo el destino final que van a tener esos residuos una vez separados. Bien, también han hecho un trabajo educativo los chicos en relación a este Día del Ambiente en la Plaza Libertad que han sido convocados por la municipalidad. Contame sobre esto. Sí, sí, también estuvimos acompañando el stand de la facultad aquí en este evento. En este caso particular estamos difundiendo la actividad que estamos realizando dentro de la universidad como proyecto y a su vez educando en el sentido de por qué separar los residuos, cómo se separan, cuál es el tiempo de degradabilidad que tienen los residuos, en el caso de los plásticos, el cartón, el papel y el impacto que tienen estos residuos sobre el ambiente. Y particularmente que este año el lema del Día Mundial del Ambiente ha sido por un planeta libre de la contaminación de plásticos, un planeta sin plásticos. Entonces por eso particularmente nos sustentamos en el trabajo que vienen haciendo ellos y otros docentes, otras cátedras, otras agrupaciones que también tienen proyectos de investigación o de extensión que tienen que ver con impactos positivos ambientales dentro de nuestro entorno urbano y en el interior. O sea, hay muchísimas actividades y bueno, tenemos que elegir una en función del lema de este año. Bien. ¿Hay algo más que el voluntariado en el que participas hace como para llegar a la Combría hacia afuera de la UNCE? ¿Tienen pensado otras actividades? Sí, hace poco hemos realizado la campaña de cocanje, hemos sido responsables de realizar esa campaña. Ah, esa campaña ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Que venían intercambiando, intercambio de cartones. ¿Han sido reciclables? Por plantines. Por plantines. ¿Lo van a reiterar? Sí, sí, lo vamos a reiterar. Además, han habido muchas escuelas que requieren la réplica de la campaña y la réplica del proyecto. Sí, estamos con esa iniciativa y próximamente vamos a estar de nuevo realizando la campaña. Bueno, entonces, atentos con la campaña de cocanje de los chicos y les agradezco a los dos por venir y, bueno, que haya un seminario el año que viene también para seguir tomando conciencia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.